Se dice que el que es? Que de aqui bien rapido ponerlo en live stream En playstation chotarle con cojones mano Vamos a quedarnos aqui en este murito a ver Ehhh a hielo vámonos Hielo me dio duro ese cabrón Echalo para aca Voy para ahi Nos vamos Vamos a cogerlo de aqui Donde que estaba que me dio ese cabrón Me dio duro No 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 te asoma Si lo veo lo veo lo veo lo veo Tiraron algo Vente 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 Vamo no Vamo no sigilo sigilo Habia que estaban cerca bulleta No pones Vamos a cogerlo Puentecito sigilo directo Sigilo directo Puentecito A derecha La сколько Mira que Hay que Si La.. Se nos extravan Ici platforms Esto gift A Мне para cogerlo, pero... eh, pero se te escapa tenemos que buscar un sitio para el resto, para esa casita que esta de frente no esta a la derecha no, que esta arriba ahi, si, ahi creo que estamos a salvo ahi para dar la vuelta, no te vayas todavía para dar la vuelta a ver si... no, no, hay gente ahi no, no, hay gente yo creo que haces un jeep pero hay cuidado, cuidado, cuidado hay gente se supone que hay gente ahi mano mira como se enderezo el carro mira, mira, gente abajo donde? ahi vente me agro, vamos a escondernos aqui voy 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 tengo una mira mano, no quieren mirar que otro, que otro? lo dije que había gente lo dije que había gente esta por afuera, esta por afuera llegas tu para allá y yo llego para acá dale dale yo no quiero una granada por aqui esta por afuera, vente esta por afuera, vente lo escuché mira que loot que tiraste? que tiraste? que tiraste? humo, humo humo, humo diablo esta por afuera oite vamos a atacamos los dos eh? atacamos a ese los dos digo pero espérate que no nos coja que nos mande que nos mande que nos mande que nos mande tiralo tiralo que un carajo no ve? no escucho ahi te lleno hay hay un jip tambien un jip y no tienes humo? va a tirarlo para el jip eh si tengo humo tira el cual? ahora? si, 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 ay no vale el tiempo ¿me escucha? si, corre, corre, corre cuidado, cuidado dentro, dentro que clase hijo de la gran puta te lo dije que fue al jeep ente, 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 ente me voy a tirar, esperate ente, ente, lo mandamos aquí ente, ente, dale, dale con la burroca que no se te vaya que no se te vaya síguelo, síguelo, síguelo no tenemos que sol, eh dale, 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 que se boda sigue lo que está solo, sigue lo que está solo se paró solito ahí, se paró solito le damos, le damos la granada la granada la granada la granada me caí espérate, espérate, no te vayas solo espérate, espérate espérate, espérate vamos 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 que malo, es que malo es malo es que malo es malo no 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 vamos vamos a arrochar a este, vamos a arrochar a ese cabrón, mente esa es la última salvación te están tirando este, va a arrochar a ese cabrón no 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 vale vale no vale ¡Viva la vida! Sí, sí, ahora Ven para acá, ven para acá ¡Ay, Dios! ¡Ay, mire! ¡Dale reversa y vete por ahí para abajo, loco! ¡Vete reversa! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, me jodí! Tengo dos ahí ¡Ay, yo sabía! Estás acá, bro ¡Esos cabrones! ¡Ah, lo maldita sea! ¡Vamos para atrás! ¡Ah, está bien! ¡Ah! Ya lo va, gr collaboration VAMOS VAYA Ya te tomaste el cafecito? No lo todavia Y tu no tomas y vamos a boton? Que que? Seguro que si Esperate un momentito, me customise Que tengo dos chaquetas nuevas Me las dieron gratis aqui en PlayStation En este caso no me metes re con las chaquetas Me dieron, espérate Adios carajo Ah mira aqui creo que No puede ser esta Ahora Te voy a tomar café Eh? Si si te voy a tomar café Te lo vas a hacer, si tu lo haces yo me lo voy a hacer Yo te pregunto Yo me lo voy a tomar Ya 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 Yo me lo voy a hacer ahora Mataron a uno Mataron a uno Mataron a uno con dieta Que es eso? Es un viejo ahi Donde tuviste eso? En twitter En twitter En twitter Fox van a Yo voy a buscar eso ahora pero Fox van a hacer Fox van a hacer Un momento voy a checar algo antes de hacerme café ¿Dónde está eso que me dieron? Eso es así Este no es Bueno, entonces cójame Oye, ya no sé Bueno, en ese no consiguió la No, mamá, usted no puede conseguir Pero no consiguió, mamá, no, es que está La bruta está en escala Eso fue que no Maceta de servicio No, no, mamá, no, de verdad que tiene El dinero para comprarla Se va a comprarla digital, creo No te digo Ah, bueno, total, sí Por lo menos en esa versión La digital no No sacrifica ningún power Acá si lo compro la digital Es menos poder La máquina es menos ¿Por qué? Ah, porque el blanco El ese y el Ah, sí, en el embo Sí Ahí sacrifica un poquito de power Ah, mírala aquí Ya la conseguí, coño Vamos a ver ahora Una chaquetita Que nos dieron a los usuarios De Playstation A lo mejor a ustedes Se lo dieron a ver Pero es verde Me imagino Bueno, pero nosotros Nos dieron azul Customize weapons Ok, vamos a hacer café Venga, ahora Vale Vale Gracias. 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 Ahora mismo quedé en negro y como tú también, una clase de casa. Yo sé que a mí me lo dan sin hervir la leche y se nota la diferencia del café cuando no hierve la leche. Ah, sí, cuando es de microondas. Ah, no, pero espérate, ¿hervir como, estufa o microondas? Bueno, a mí me gusta en la estufa, pero para hacerlo rápido en microondas, pero yo tengo que ver que la leche suba en el microondas. Ah, exacto, exacto, eso es lo que tú querías decir, que la leche hierba. Ajá. Que se ponga. Mira, lo voy a poner en RAM. Ah, espérate, espérate, espérate. Play. Ahí está. Vamos allá. ¿Viste ya el chackecito que me dieron? Ah, nada, ven. Ah, que hazlo. No, no, no vi ahora. A lo mejor ustedes se lo dieron, pero es verde. No sé, yo no veo nada. Tiene que ser, porque a nosotros nos dieron un paracaídas azul, ustedes uno verde. Me imagino que eso va a ser lo mismo. Ok, 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 ok. Ah, esto está bueno, coño, esto está bueno. No, no sé si ya no se llega a tiempo. ¿Viste el link que te envíe de Spouse Magazine? Sí, el de que quería ver el que el tipo sabe diciendo lo del tiroteo. Ah, está por ahí. Pero parece... Pero por media. Ah, por media. Porque de ahí para abajo, para abajo, para abajo, pero no lo vi. No, es que como ponen tanto tweet, el twitter todavía es la hora que trato de entenderlo. Cuando pueda, si quieres. Alá, alá. Alá, alá. Pero tú me entiendes. Déjame chequear eso que quiero ver. Vi lo del tipo ese, hermano, porque no puedo ver eso, hermano. Lo de... ¿El qué? Que se quedó extrocutado. Se prendió hasta en fuego, loco. Sí, sí. Y se prendió un chicharro ahí bien cabrón. Mmm, no está cabrón, hermano. Hace un trabajito y que te salga el tiro por la culata así. Mmm. Eso está bien loco. Stay safe this weekend. Go enjoy. Ok. Déjame seguir. Ok, déjame. Ok, ya voy aquí ahora. Ay, Dios. En media, en media. Tú me diste en media. Y fui chapa en media. Es que... Ay, diablo. Nacho, y el accidente que el tiempo te tiró en el piso con otra persona. Nacho, está cabrón, hermano. Sí, tú viste el accidente que... De los dos días, del... En la avenida del truck. Que se llevó como... Como cinco carros enredados. Sí, yo creo que murió... Nacho, en este destino murió alguien. Se acalentaron de nuevo. Se prenden las redes. Esos magazines Pichan el agoto de Valverdecan Ya brota cabrón, que es esto? Acá es la ciudad Mira, mira, mira Diablo, no puedo ver eso El trope se llevó enterrado ese Ah, ese, ese, ese Diablo, donde fue eso? Eso fue el accidente que te estaba hablando ahora mismo del trope Diablo ¿Donde fue eso? ¿En Calley? No, no, llegando por... Viniendo como si fuera de Manquilledra por ahí Diablo Papi Era esto, se le cayó el vagón al tipo Del vagón Y aplastó uno Y mira El carro, papi Mira la gata coma, cabrón Pero aplastó el carro ¿A la aplastó el tipo? No, cabrón A que no me diga eso No, cabrón No, cabrón No, cabrón Eso fue una locura ¿Maitaron a uno? Te imagino para el valle del mar ya que no podemos ir para río mar porque no es río mar ya no es río mar ya no es río mar para el valle del mar como en las villas allá arriba el sidra el modelo ese dios mío flor del valle ay que rico es ir ahí ay dios mío yo creo que es el mejor motel por esa área si para donde es aquí mismo no no ya son las 12 si son las 2 y 7 déjame decirle es un gallo déjame decirle si hermano si esta tarde y ahora para la navidad del mundo ahora tu sabes que esto esta en backorder tachi cuando escribo trato de no ser tan emocionante cuando lo escribo de playstation porque yo se que lo quiere hermano pero maja pues tu hiciste la diligencia mano que tu te puedes esperar como me hizo la diligencia que le hizo tarde yo no me puedo quejar porque yo lo hice tarde también te voy a decir te voy a decir una cosa cuando yo vi el tweet porque ya sea yo que estaba en twitter país en ese día y cuando actualicé yo tengo una página que el tipo pone todo el tiempo cosas así rápido como él siempre se pasa diciendo mira aquí esta vela por este el playstation ajá mano y yo no se como entre he hecho y dije alma el pedido esta vela por he hecho lo compre en walmart loco y muchacho pero es verdad que tu no pudiste buscarlo el mismo día tu viste que el mismo día que salio no lo que pasa es se salio ayer pero se hubo un delay en el paquete un pues ha hecho de verdad que cae un diluvio aquí pues a todos lados una cosa esa era aquí ya me esta que viendo el cabrón mano por decir algo aquí aquí llovió como si fuera chacho el fin del mundo para el que no es diablo pues entonces pues me llego me llego hoy por el atraso supuestamente tengo que llamar a Wuma fíjate porque vi en twitter que a los que se le atrasaron la la orden le dieron un descuento de un veinte por ciento vamos a ver si me lo dan a mi es un veinte por ciento es un veinte por ciento de quinientos por eso son cien pesos huevo pero voy a elegirla la velmera yo lo voy a decir mera que por un día por un día por acuérdate que ellos te lo prometen este para que lo tengas ahí ajá para que lo tengas ahí vip ajá y te voy a decir algo si yo no tengo si yo no tenía el tracking nombre toda esa información cuando yo llegué a la tienda no me lo iban a dar loco yo llegué a la tienda este la tipa mira yo tengo la orden aquí y yo le dije pero mira señora si yo tengo esta tracking nombre el del taller a ponerse colorado uno a choque que tacho y yo llamo a Alma mira Alma no me quiere dar el playstation y ella me dijo quédate ahí te tienes que quedar ahí tú sabes y yo vamos a ver porque Alma a ti por ahí le tiró el intel a la por la radio no a radio ya tienen como una cosa como una cosa pegar al un micrófono y le dice mira este allá trae un playstation como que y la señora yo escuché no acá no hay nada y yo me pongo a choque pongo mal mano me puse mal mira este playstation esta aquí porque me envió un de estos un tracking number y está aquí y Warman me envió que mi orden está ready la orden está ready mira lo dice ahí order order is ready oh oh let me see let me see volví a entrar volví a entrar y yo le dije mi PS5 le dije i want my PS5 i want my PS5 i want my PS5 y sabes que en el mismo cuartito que porque no sé si en Puerto Rico esta es igual que acá que aquí eso eso lo cambiaron no lo cambiaron este al frente tú pagas está dice al frente pick up donde están los customer service hay un área que la pintan la pintan esta manejada como un como esta área de pick up entonces pues ahí están todos los pick up tú te paras este ahí está la el touch screen pones tu nombre y esto y recoger el pedido mira por ahí viene alguien aquí por ahí viene alguien por ahí viene alguien por ahí viene alguien vamos a darle al lado ah no se fue por otro lado se fue más se fue más para arriba ese es rápido salir eba ¿estás tirándose ahí? no 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 se escucha cerquita pero no no fue a mi por lo menos no si fue a mi fue mal estaba malito voy a tomar malito si pide el café pues la tipa entra al cuartito y irá para atrás aquí no está por ahí por ahí por ahí achumera 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 vamos a cruzar 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 para verla a ver si está por ahí y de momento ella me vio que mira yo yo ordené esto desde septiembre esto tiene que estar aquí oh oh pero pero quien llamó quien llamó ah la tipa la misma tipa como 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 que quien llamó no la tipa que llamó que llamaron y le dijeron que se separaron de septiembre no fuiste tú que dijiste yo mira señora yo lo separé desde septiembre yo creo que yo fui una de las primeras órdenes porque te digo que fue el primer cuando sacaron Wormer fue el primero en la historia de Explosión 5 que tú podías separar y y lo separé de ahí ese mismo día entonces la tipa ah pero pero no me aparece pero nada bitch pero nada bitch achumera achumera y entonces volvió a escanear el artículo déjame entrar a ver si lo consigo y lo consiguió en ese pequeño cuartito estaba ahí acho lo tenía guardado te digo que no quería salir de él papi no eso era alguien que se lo quería llevar VIP primero que tú acho si y pa colmo sabes que cuando yo llego donde tienen todos esos paquetitos que llegan las órdenes online las ponen ahí dentro para los pick up esa puerta estaba estaba abierta cuando llegué y no había ningún empleado adentro estaba abierta y con todos los paquetes adentro que tú querés la cierta cabrón ha hecho no pues si yo trabaja en offing max y cuando venían los pedidos en el carro vámonos cuando había los primeros que separamos los productos para los empleados de verdad un mejor un voucher un voucher que otra cosa no no yo sé que los empleados ahí hay veces hay veces que se veía feo bendito porque vienen los clientes los primeros clientes no ya no está disponible pero bueno acá pues se sale orejita no ya no está disponible se da un voucher pues te voy a decir a cosas cogerlo cogerlo especial para nosotros mismos preparado claro pero y no 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 sabes la gente lo hace si si seguro que si se me asusté pensé que hay un tipo ahí y la y todos esos play tachos que yo vi que amanece me envió que estaban en atorrey un montón de play tachos en walmart de esos empleados para empleados también me imagino y dos o tres que se van a llevar me imagino porque hay gente que se lleva cinco para vender cuatro obligados porque ellos destacaron de verdad así mismo hacen en las pandemias en las en las crisis mano con las joyas plantas y las demás cosas dejan a un deja el que necesita los dejan arrollados por beneficiarse de los otros mano eso yo lo vi muchas veces aquí aquí y alguien necesita una joya planta que de verdad genuinamente necesita y viene otro que pudo picar adelante compra tres plantas y las vende más caro al que la necesita eso está bien cabrón hay veces que yo le he visto eso me acuerdo lo vi en cosco una vez el tipo tenía dos plantas y había una persona hay una persona este quería comprarlo y no tenía y ese tipo que nos dijo bueno yo te vendo este pero te lo vendo a tal precio el precio era más caro mucho más caro que como él lo compró ahí mismo saliendo a la tienda y yo veía eso yo veía lo que estaba en la que la gente está cabrón a mano yo te digo está brutal eh yo te lo vendo a usted el precio yo te lo vendo a usted el precio y dice ya no pero si eso vale eso bueno pues yo lo tengo tú no o sea él no lo dijo así pero pero eso fue su su actitud pero tú no sabes cuánto yo he visto los playstation por ahí sin mentirte es una exageración nadie lo va a comprar 1300 loco 1300 jajaja pete a salchó con todas las ganas del mundo que yo iba a hacer un playstation además y nunca con un playstation y pico ah? que tu vas a hacer? ya para el lado adios carajo jajaja yo no veo yo no veo carro aquí hoy de estamos jodidos yo que llegamos llego no me digas que yo voy a morir aquí tienes vida? si yo tengo vida yo voy a cogerle a diablo corre para acá corre para acá que ya sabes si para allá hay carro si si bueno porque si no me cago en 10 me cago en 20 venga en ese si no viene esta por ahí esta chanese quiere el play yo de hecho no sé cuándo lo voy a conseguir pero yo le dije si yo lo conseguía yo se lo pudiera comprar pero la cuestión es cuánto saldrá esa caja enviarla a puerto rico fácil vamos más o menos alrededor de 50 pesos si si él lo consigue tiene que tiene que bregar con eso si él lo quiere ya pero imagínate pues yo se lo voy a vender como te digo al precio que es me entiendes pero el shipping el shipping no lo voy a pagar yo tiene que pagarle no si pues si tú pasaste el trabajo a buscarla tampoco la va a pagar el shipping ah yo creo que yo tengo un carro pero mi macho llegare mano tienes carro ya? si pero la mierda es la ay dame dame a ver si si ha hecho que joya de odisea esta mano esta bien pero este es el tiempo de tomar café y tengo bulla mano no no dale dale sigue sigue ahí sigue ahí estoy joseando aquí estoy joseando ¿tienes carro? no no sé vamos a ver si lo cojo ahora si la vio la sigue bajando así yo creo que me sobrevivo ay que esto sea un carro que silba ay yo creo que no ay 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 ¿Qué marrón? ¿Qué carajo fue eso? Escuché un p... Eso fue a porfillo Con la boca abierta No mojó Eso como que no sé Tengo una motora Tengo una motora Prepárate, prepárate Mira, sígueme en esa calle en esa calle, voy para allá ahora voy para allá ahora, espérate en intercesión, sigue por la calle para que no te tracen más ¿tienes vida? bueno, tengo bandita ok, date bandita antes que llegue voy a ir dando bandita ahora vale, 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 vale ¿dónde puse las las pollas? me cago en la madre el diablo ¿dónde puse las pollas? ¿dónde está? si, estoy lejos le dije que siga por la calle por la calle, por la calle si, para que no te hagas eso es verdad, que no te vayas a caer y después te mate mira por ahí, voy por ahí dale que llegamos, llegamos, llegamos llegamos llegamos, pero puse a vos ya lo ven a todos los que yo camine cabrón, de donde esto está vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos ay, pero pero dios mío señor sigue por la calle, sigue por ahí para que no nos maten para que no coja ningún murito sin querer si, 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 para él no nos asegura ay dios no me digas es un carro en medio del camino salte, salte explotado ay te vas a morir ahí está gente, fuiste que llegaste, llegaste es más de que nos esperen a ir la línea yo llego, yo llego ayy ayy, un tiro y te va un tiro y te va un tiro y te va, un tiro y te va no te inquieto, no te inquieto ponte en cualquier edificio ese y nos vamos a dar vida en cualquier edificio aquí, aquí ay dios ayy entra mira aquí me acuerda la vida diablo carajo, mira eso te metiste dentro de quédate ahí, quédate ahí quédate ahí, quédate ahí quédate ahí, quédate ahí quédate ahí saca el foto, saca el foto voy a sacar una foto take the skin shot diablo, que fácil es sacar una foto aquí quédate ahí, carajo me cago en no te saliste te saliste ahí te saliste de ahí maricón la lavadora ah, la lavadora estaba metiendo dentro de la lavadora vamos allá venga diablo venga diablo venga diablo venga diablo vamos a voltear por aquí rápido yo estoy en vivo loco vamos a chequear yo estoy en vivo loco vamos a chequear ahora si yo estoy en vivo yo estoy en vivo hace tiempo ah ya no hiciste nada hace... déjame chequear que hice hace 45 minutos está en vivo y esto, va a coger todas esas balas ¿o qué va a hacer? no, no, no yo tengo acá ahí te fue ¿qué fue? diablo ¿dónde carajo fue eso loco? no veo dónde carajo está tenemos gente afuera ahí te tenemos gente afuera ahí te lo que escucho no sé ni de dónde es tenemos gente afuera ahí, tiraron un granada cuidado, cuidado, cuidado ahí va aquí ¿dónde están tirando esos cabrones? ya la puya se me ha hecho se me ha hecho ¿dónde está? ¿dónde está? están en los edificios de aquí de 2,95 en ahí ah, de carajo está ya no lo veo y dónde está esta izquierda te sube mucho y la motora yo creo que no se me escribió dame chequeen sí y la motora está en la esquina abajo tenemos que... vamos, vamos vámonos vámonos, vámonos, vámonos vámonos la motora, vámonos dale, sí, sí vámonos la motora espérate que te estoy viendo a macron, loco ah, ah, ah amanece dale vamos tírate dale ya no se fue de película, loco andamos, andamos ando no tengo ni mira no tengo ni mira, no tengo ni mira no puedo hacer ni nada pues mira, vamos para... para esa esquinita allí para el sangalcito si quieres mmm mmm ay vale, dale, dale que nos va a joder que nos joder ahí mismo a la derecha seguro, vamos, vamos, vamos a poner la vuelta espérate, vamos, vamos a pasear aquí Dios mío vamos a pasear, vamos a pasear porque no quiero... sorpresas vamos a pasear aquí, dale me voy a ir me voy a ir tiene ahí por ocho, por ocho otras balas, otras, otras pullas, otras pullas eso es... por cuatro, por cuatro voy a ponerle una pulla aquí, voy a ponerle una pulla aquí hea, hea puse una pulla acá macron puse una pulla ahí puse una pulla ahí puse una pulla ahí para que pase, tengo una por cuatro por si de acá Deja cambiarla Balas Balas de Allá arriba, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, 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 acá arriba Aquí estoy bien, aquí estoy bien ¿Por ahí viene? No, no, no Macron, ¿estás seguro que ahí está bien? Sí, 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 ahí Hay cuidado que me va a dar, me va a dar, me va a dar No, 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 estará después mismo Está el camión ahí Yo le di un tiro ahí por el medio Con uno y me bajo Cuidado, cuidado, cuidado De una, hay bajas que escoye Estoy por ahí caco No sé dónde está Vete, va para acá, macro, vete, vete para acá Uy, 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 uy Qué cabrón es, mira que lo estoy Mirando Pues está casi de aquí Vente, que ahí está Mira, un M-20 y... ¿qué? Salud Y a puñales Solta una por cuatro aquí Ahí está Uy No he cajado Si estás cerca de cabrón que se está tirando Incribeo, incribeo, no se sube mucho No se sube mucho Se jodió, se jodió ese carro Se jodió ese carro Mira que se jodió Quiero verlo, quiero verlo Ah, no, está por ahí Está por allá por el boleto ¿Le van a tirar a ese cabrón? ¿Dónde va a subir ese cabrón? ¿Quién? Ese buggy está por... Mira, mira, mira Mira, mira, aquí estoy bajando Número, número Ok, voy para allá Mierda En 195 estaban 195 para acá, para atrás Va a venir para acá Ah, ya vi, ya vi ¿Dónde trae el palo? Ok, lo veo Sí, le trae el palo ¿Cómo se aguanta la respiración aquí? Toma, le diste bien cabrón Ahí, ahí a uno Tenemos operado, tenemos operado Se jodió Ahí Buena ¿Qué fue? Se jodió el otro Los dos se jodieron Sí, sí, se jodió Sí, porque él se... Murió de una Tenemos que movernos Vamos a ir a ver para dónde es Diablo Estamos bien, estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien aquí Vamos, vamos Vamos a ver si puedo ir Por una esquinita por aquí Me dieron a mí, me dieron, me dieron, me dieron ¿De dónde cara? No sé, pero no están ¿Los que le tiraron a los otros que le dimos? Están por ahí, no los veo Vamos a chequear Vámonos, vámonos aquí Lo que pasa es que si nos movemos Vamos a chequear algo Si no Por eso, pues estamos a quitar la línea Vamos a ver Tenemos a esa gente detrás Ok, me voy, me voy contigo Déjame, déjame vida Espérate, voy por ahí Te sigo Vamos, vámonos Entiende, entiende Pablo Cuidado 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 Están en las casas Ahí Las casas Ahí La tengo en cuenta al lado ¿Dónde? Cuidado 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 Macrón Ay, Dios Te vamos para la casa Están tirando Están tirando Sí, están tirando Ahí Me voy por el cajón este Me voy por el cajón este Están aquí, están aquí Sí, yo sé que están ahí Por eso no me metí Cuidado Cuidado Me quedé en el cajón este Ay, puñeta Cuidado ¿Dónde está ese cabrón? ¿Dónde está ese cabrón? ¿Dónde está la espalda? Ellos se bajaron de cagado No lo escuché Me cago en la madre Dale, vamos para atrás ¿Está apretando? Vamos allá, a lo que escribió macrón Ay bendito Si, nos quedan en vivo Bueno, si me esperan Yo le meto los tres Dale, si, si Dale Estos cabrones, hermano Cabrones Cabrones Cabrones, chévere Toma Y otro Ya lo sé, se nota la diferencia también cuando tú cambias de De jugador En el Playstation 4 Ha hecho, tarda, tarda un poquito Toma, jodieron Míralos ahí, míralos ahí Mátalo, mátalo Toma Ya lo sé, cabrón Cabrones, por eso ¿Qué edad? ¿Cuándo? Escuchan Escuchan Está muy loco ¿Para qué? Míralos ahí, míralos ahí Míralos ahí, míralos ahí Ay, te está velando Ahí te fue Casi, casi le da la cabeza, oíste Ay, al diablo, el tipo está exagerado No le da mano, pero sabe, sabe Como te... Toma, se la pegó Toma, para que respete Revive Revive Corre Eso voy a decir Eso voy a decir yo Revive Está lejos, está lejos Mira, estamos aquí, estamos aquí Ok Pero revive, cabrón Revive Y el otro es Turbacash Turbacash Ahí está, viejo Ahí viene gente por ahí Pero bendito no revive Mira, mira, mira Ah, mira que yo le puedo dar No, capture option Ok Ok Auto Include mic In the audio Yeah Include mic In the audio Include the party audio Yeah, too Include el audio Rhythm gameplay Ay Ay, le puedo dar chela esto Vérate Eh... En Twitter Chequeate mi Twitter Chequeate mi Twitter Macron Chequeate mi Twitter Hija diablo Tu Twitter ¿Qué sé yo? ¿Cuál es tu Twitter? Déjame chequear yo no sé ni cuál es mi Twitter Ay, se jodió, se jodió AAAAAA VEMME Mi Twitter es Abimael Castropr Sijate de eso, loco Y ¿Qué te hizo tú? si mi amor pero estoy viendo café me llegaste a coger como? lo cogiste si loco pero no, esto si, te llevo a coger adentro lo viste? si, si lo vi este, aquí Tacho te digo rápido share este, twitter pack y ya, rápido sale una más lo que llegan a ese una más lo que llegan a ese, yo digo un dúo dale, vamos para atrás vamos allá Y para mi que eso era mentira El control que duraba dos horas ¿Verdad? ¿Por qué ya está a mitad? ¿Cómo? Eso depende Eso es estimado Depende de las cosas que tengas Que estás usando Lo he usado bastante Más de dos horas Más de dos horas Devloop Vía Amazon Elegible Devloop Jackson Dexter Hace ocho horas Lo tenían available En Playstation Direct Playstation Ok Pre-shipping ¡Viva el piso! Viva el piso! Seguir el piso! En el Macrona somos Vamos a joder, vamos a joder Espérate, espérate Vamos, vamos No, no, bueno, sí Bueno, no sé Vamos aquí ¿Dónde? Vamos para allá, vamos para allá Llegamos Vamos para la esquinita aquí, mira, para esta esquinita ¿Dónde? Después del puente, ahí mismo ¿Después o antes? Después Sí, después del puente, ahí mismo esas casitas que están después Vamos a ver si hay gente para allá Ya, tenemos gente al otro lado de la islita Ah Ah Tenemos carros aquí también Vamos allá Oye, Macrona nos cogemos en el puente ahí abajo, oíste Oye, Macrona nos cogemos en el puente ahí abajo, oíste Oye, ahí abajo, oíste Por el puñita Nos paramos ¿Dónde es que? Ah, yo creo que ellos van a ir para acá Esa gente va a ir para acá Vamos a pillarle el puente Esa gente viene para acá Espera, dale, dale Eh, debe irme para otra casita Eh, escuche algo Oye, que soy yo Te invitaron Te invitaron No, no, no Dice que esta online ya por dos horas Llevo dos horas online ¿Tuviste para esta casa? ¡Amagron! 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 ¡No! ¡Esto no es un voz! ¡Estaba sin carro! Perdón, sin arma ¡Es un voz! ¡Eh! ¡Ah! ¡Estoy yo! ¡Vamos a ver la casa arriba! ¡A ver, pon! ¡A ver, pon! Yo no sé si... ¡Ahora no! ¡Eh! ¡Se apagó! ¡Mira! ¡Mira! ¡Joder un avioncito! ¡Ah, no! ¡Se baja! Yo pensaba que ese era un avioncito, espérate ¡Qué café, mano! ¡Me tiene mal! ¡Jejeje! ¡Aquí va! ¡Vamos! 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 ¡Aquí vámonos! ¡Qué pendejo! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Buena esa, buenísima! Se querían parar aquí, ¿oíste? ¡Sí! ¿Ves lo que quería hacer, loco? Puedo una espulla aquí ahi mismo, tu dijiste que iban a caer, si, si van a ir por el rico muy para abajo tengo tengo gasolina diablo no tengo nada miren esta caja aquí, no hay nada voy para la casa esta porque es verdad que esta igual esta esta si te voy a dar espete, queda un minuto espera, a ver si cojo un rifle porque no tengo dale dale ahora lo tengo para la chica espero que yo dije en tu transmisión, que te regalaron esa silla para que la llene de peor jajajajaja jajajaja ¿Dónde? Ahí está, avioncito. Sí, ya estaba sin encontrar las bolinas. Claro, bueno, no consigo nada. ¿Serio? ¿Serio? Ningún rifle, por lo menos. Quiero un sniper aquí. Un sniper aquí. Te dejas accesorios ahí, con cojones. No, no, con cojones no. ¿Con cojones o con cojones? Es que un M4. No, M6, perdón. ¿Con cojones o con cojones? ¿Con la M6? No, de la otra. Ah, sí, 30. Toma. Sí, 30, toma. No, no, no. Te dejas aquí. Te dejas aquí. Te dejas aquí. Ese no lo encuentro ni por la peste. No creo. No creo. Ok, magrón. ¿Nos vamos al labio? Vamos al labio. Para disfrutar. Claro, bueno. ¿Quieres guiar tú o quieres disparar tú? Yo guío yo, porque yo no tengo pistola para disparar. Dale. La risa no traves. Por ahí viene la línea. Por ahí viene la línea. Por ahí viene la línea. Corre, corre, corre. Llega allí. Vete, llega primero y por la gasolina. Que yo estoy... Dale. Dale. Mira la motorita. Una motorita que te gustan ahí. Ahora yo digo que vale la pena jugar por allí. Ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero aquí. Ahora. Todavía. Ahora, dale. Ahora, dale. Gil. ¡Ay, Dios mío! Qué bruto es bruto. ¡Oh! ¿Qué hiciste, locu? ¡Qué hiciste! ¡Se quieta, se quieta! ¡Ay yo no quedamos aquí, magrón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, 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 se quieta, se quieta. Tú estás mirando por otro lado, ¿viste? Tú estás mirando por otro lado. No, 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 no. ¿Qué hiciste? No, es que no nos pillamos Ay quieto, ay quieto Esto sale ahora, esto sale ahora Confía, confía Confía, confía Confía Hola la motora de ahí Ay Dios mío Normalmente Eh, quieto, quieto Ahí va, ahí va 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 ay 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 nos vamos dale salamaya dale salamaya no no espérate espera que sube espera subir para subir para subir no me fuimos macro sí ay 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 no me digas que te estrellaste ay macron Dios mío estabilizas estabilizas un poquito más para arriba que nos disparan pero vete pero porque te vas por el medio de la montaña o te vas por el hueco estoy yendo directo ahora está bien no llego, no llego tu no llegas, tu 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 llegas, no digas eso buscate un espacio libre para para que recargue mira allá abajo, allá abajo donde? ahí el carajo de la montaña es que tu dices, allá abajo, allá abajo ok, a donde? el carajo de la montaña el carajo ahí tu me dices abajo yo pensaba que abajo, yo dices el carajo de la montaña no entiendo el carajo de la montaña ahí va, ahí ahí va, ya va, ya, vamos ok orales, ahora sí que sí tiene gasolina? si tengo tengo, tengo, tengo tengo, tengo una Y ahora si que yo digo vale la pena jugar por ti me cago en ti Voy a coger Hay que decir mira otro yo Yo dije por ahí ¿Qué es lo que pasa ahorita? Es que se ve clarito mano Voy a atrizar aquí Voy a atrizar aquí oíste Espérate, espérate ¿Para qué tú vas a atrizar ahí? Para darme vida Ah, para eso es Acedúrate no tirarte un tiro Oye este es bueno aquí mismo, aquí mismo, ok Ahí mismo Oh, en este caso lo meteré con Macron Ahí coño Bájate Ahí Voy a atrizar aquí, voy a atrizar acá Mira, pero parquearon la pista carajo No, no, parquearon ahí Para que se vea bonito Esto no está luteado Me avisa que antes se falta, estoy cogiendo barro de 7 y de 5 Yo tengo la carajo y yo no soy buena con la carajo Voy a tener que cambiarla por acá Mira aquí una M4 si quieres Dos M4 Bueno, es más, voy a practicar Tire 90 balas de 7 aquí A ver este M4 Abajo, donde estoy De abajo, donde estoy A ver aquí 1x2 arriba 1x3 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 1x4 Me están tirando, me están tirando Arriba en la montaña Que parte? Sono para 40x para allá arriba Diablo, estoy en medio del avioncito Pues, ponemos un... Un humedito Ok, lo veo, lo veo, en 40 ¿En 40? Sí, arriba ¿Qué carajo? Arriba la montaña Ahí están las palmitas Toma Me la pegó Toma, me la pegó también a mí Cuidado, cuidado, cuidado Me la pegó, me la pegó Me la pegó Cabrón, qué malo ¿Nos vamos a la biencitos, macarón? Sí, la muera Yo tengo, yo tengo Yo también A ver si lo puedo ver otra vez por aquí No lo veo, no lo veo No lo veo Sí, está ahí, está ahí, ¿lo oíste? Ah, está Pero, va a seguir El tipo está duro, ¿oíste? Ahí me dio el casco Yo no hago más caso mal, ¿me me da? Sí, abre este cabrón Yo voy a cogerlo con este Ya lo me tiene medido, ¿oíste? Ahí está Ah, macarón, hay que irnos Este, bueno, no Sí No, macarón, estamos bien Está solo ese cabrón No sé ¿Dónde está el avioncito? Ah, están corriendo para el lado ¿Dónde? ¿Para aquí o a la derecha? A la derecha Ok, espera, espera, espera No, 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 no Ay, Dios Ahora, ahora, ahora Todavía, todavía Ok, ok Ya, ya, ya Vamos, vamos, vamos Yo lo tengo, yo lo tengo Yo lo tengo, gente No sé dónde queda Ahí, ahí De para atrás Lo cambiamos ahora Lo cambiamos ahora Lo cambiamos ahora Sigue, sigue 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 Sigue, suave, suave, suave No lo fuerces Le va al otro lado ¿Para dónde? ¿Para acá? Ya, con esos cabrones Mira, con esos cabrones Que no me engañen Yo voy a tirar una granada aquí mismo Este cabrón No se desreguen Hay uno ahí abajo No, estoy por ahí No, no No, no, no Ah, cayó Cayó Por el otro lado Uy 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 Tira este Tira este Ay, dame vida Espérate Cárate así Ay, Dios Gasolina, Macro Gasolina Si Baja, baja 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 Espérate Ahí estoy en el Dónde está Muy Yo Voy Para aquí Para aquí Para aquí No, no, no Sube, sube, sube Hay gente ahí En la casita Toma Baja Espérate Espérate Ya Aquí arriba A ver, a ver Sí No, 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 no Viene, viene, viene Viene la línea No, sí, pero estamos Vamos para el frente Vente Gasolina, gasolina ¿Qué es la gasolina? Pero quiere entrar Dale, dale, dale Vente, vente, vente Vamos, vamos, vamos Ay, 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 ay Nos jodimos Que jodienda Hay que ver ¿Dónde carajo Están la gente? Ay, Juan Tenemos, tenemos Tenemos, tenemos Tenemos, tenemos Tenemos, tenemos Tenemos Tiro, cero, cero 80, 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Cuidado, cuidado Sálte, áltele Siento cogiendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el humo Uno en el humo Y en la izquierda El humo En la roca La roca 100 Macron en 100 Me la pegó, cabrón Me la pegó, espérate Ya lo, Macron Hay que irnos Hay que irnos Un minuto Vámonos Y yo traería La mierda esa El avión Dame, dame el avión Dame la gasolina Yo la busco Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Sí, tengo vida ¿Quieres? A ver si A ver si me da tiempo ¿Te está bajando mucho? Más o menos Acá está muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pero Macron Pero el círculo Está muy chiquito Está muy chiquito ¿Viste? ¿El qué? El círculo Otro avión Vamos a ir real Vamos a ir real Vete, otra avión Vete Macron corre Te jodiste, Macron 17 segundos, Macron 11 segundos 11 segundos 11 segundos que te muere, 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 te moriste Macron, te moriste Macron, maricón, te moriste, maricón, te moriste, maricón, te moriste, te moriste maricón, volte yo solo, cambia, 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 me cago en 10, es que no tenía más vida, me tardé mucho cambiando la mierda de avión este para allá, mira lo que voy hacer ahora, espérate, donde está el otro avión, por ahí un avión, espérate ese no ha llegado otro avión, aguanta, aguanta, mira ahí, mira ahí, mira ahí, no, no, voy a, bueno, a lo mejor lo estaré ahí, sí, dame un break, llegaste a los últimos, que te jodas, lo que puedas hacer, ya, 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 ya ¡Cámbiate! 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 ¡Me quedé! ¡Me quedé! ¡Súbate! ¡Súbate! ¿Qué se va a hacer? Es que no sé. Ven acá, a ver. Espérate, espérate. Tengo que estar derecho. Tengo que estar derecho, tengo que estar derecho. Porque si no se ve más de lado. ¡Caiga, caiga! Ahora. ¡Ahí! ¡No puedo partir! ¡E blonde divertida! ¡E Espérate apérica. ¡Acho si mata a uno! ¡Tengo granada! No, sí tiene un flashbang. ¡S heatinglos sin guatina! ¡Tengo una! ¡Se va a caer! ¿Dónde están estos cabrones? Yo no estoy, no estoy, no estoy yo. Lo veo, lo veo, lo veo. Ayayayayayayayaya A ver, a ver. Mierda. Sigue ahí, sigue guiando el vidrio de eso ahí. Vamos a ver, vamos a ver, esperate. Mi algo así, mi algo así, mi algo ahí. Ahí están ahí. me cago en la madre me cago en la mano me cago en mierda de grabar esto me cago en mierda oye me da la opción de grabar los 5 minutos para atrás, que bueno diablo toro que jodiendo diablo yo que te hacía a ti que ibas a dar más vueltas y tu te vienes a tirar de la me pasa lo mismo que jodienda si cago en ese si ya llego ah mira, entro en 5 eso fue alas y 13 ah si, la misma si si, en 5 macrón ay dios mio dale en el check, estamos ready mira, tiró un ag4 ahí, lo viste si, 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 si pégate tiene que calentarla te jodiendo, yo te hablo toro te jodiendo, te hablo toro te jodiendo, te hablo toro se la pegó ahí a lo toro es que se la mono tiene uno ahí y el otro está ahí, ok mira, lo tiene perfecto, lo tiene perfecto ahí, mira, 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 mira venga para la izquierda, dale ay yo la tiró ahí, se río en la cara la viste que fue que fue tú estás viendo loca, verdad yo estoy viendo a... a Carolina vis ah no, no, no estás viendo al diablo Por ahí viene Toma Bueno ahí Guns sake Ya lo odio Ya lo odio Vamos para atrás Como se hace esto Llegui Ahí estamos Ahora si Vamos a ver Boxing de playstation Vamos a ver Lleguito esperate Que te dije que dijera Esperate Ya se te olvida el libreto Play like never before Enséñalo ahí Play like never before Dice ahí Play like never ¿Conseguiste transmisión, Virne? Eh, si cuando Cuando me la enví Me das el copio a mi Pero no, en mi canal no me sale Vivo, vivo Vivo, vivo Bájate Vamos a rescatar a Virne De las tonterías que hace ahora Tacho, mano Oye, que Que está haciendo Tacho, me tiré otra vez del avión Otra vez, mano Estaba solo en el avión Me tiré Se dio una estrella Tacho, lo grabé, lo grabé Lo grabé Lo pueden hacer más real Si tú te tiras de un edificio No tienes para caer Pero si te tiras de un avión Si, me entiendes Si No como era, vale, es que Cada vez que te tirabas de algo De un sitio bien alto Pues te salía una vaga ida de la nada Voy a ver Ponme No 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 Y rola aquí, 32 views. El logo no ha cambiado mucho desde Playstation 1. Yo quiero headphones. ¿Cómo? ¿Tú quieres enseñar los headphones? ¿Enseñanos headphones? ¿De Playstation? ¿O tenemos headphones? Tenemos el control, enseñalo. Tenemos headphones. Esos son los headphones originajes de Playstation, ¿verdad? Y ahora, ¿y el control? Bájate. Ya tenemos uno, porque... Sí, ya dos. Ya tenemos dos, porque hay uno aquí adentro. Sí. Ahora tenemos uno, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Está bien, ganas. Sí. Aquí hay algo que hay que traerles aquí. Primero esto, aquí. Esto es para los últimos. Ah, bien, ganado aquí. Está bien. Dímelo, dímelo, dímelo. ¿Me escuchan? No escucho a nadie Ah, esta comiendo ahi Diablo Esta lento, ve que paso aqui No, como que esta lento, de que Esta en el loading ahí, pedo Esta hecho en el playstation 5 sube, de verdad que sube rapido el 4G este Mira esto, tiene que bajar esto Esta chaqueta Esta chaqueta, te la dieron? Si, no no me la dieron, cuérate Azul Para mi que por ser membro del pueblo o algo asi Vamos para esta área aqui, a la izquierda No, para ahi a la izquierda Macron ahi a la izquierda Que? Nos vamos para la izquierda ahi Yo se tiro Ya lo Macron se quedo No me ha quedado, no me ha quedado, yo solamente estoy viendo para donde es que nos vamos a tirar Oye Se siente, se siente, se siente, se siente el jueguito diferente, mano, en PC5, verdad? Oye, se siente, se siente el jueguito diferente, mano, en PC5, verdad? No, no le puse nada No le puse nada No le puse nada Pero no le pongo nada? No, no, no Pero si el aire lo bota para atras? A ver, pero ahora si por si Digo nada, bueno, algún asesorio asi, pero nada electrónico Nada que genere mas calor todavía Exacto Ay, eso es lo que tu dices Me parece que si le sigues Si le sigues cerrando el espacio Aunque, aunque se bota para atras, pero imagínate A lo mejor este también tiene ese espacio para respirar Yo tu no le pongo nada Mira, tu conoces gente en este veterano este Macron? O en ese? No Porque en la base El modelo digital está en 379 El modelo digital El modelo digital En el PX En el PX En el PX de De veterano No, mi coño es militar Pero el no viene por Puerto Rico ahora No, pero si consigue alguien por ahí Que a veces se consiguen Pero hay que estar Espera que estén en este En stock Seguro Me dijeron para el Black Friday Se van a hacer el Black Friday Van a llegar Van a llegar En el consola Hay que ver Este chico Pero como dice Macron Y yo creo que es verdad Los empleados se están altando para eso Eso también, verdad Pero no es de ser la mente Porque el que me la iba a separar El hermano Hay que traer el Walmart Y no podía Y no podía Porque todo era por el internet O el código ese Ahora si las mandan Las venden En la física En la tienda Pues ahí si puede ser que Ahí las separan Ahí las separan Ahí las separan para ellos Exacto Pero la foto La foto esa que tu me enviaste Que era el Walmart de la Torre Ahí Ah, eso fue una foto En 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 el de Santurse El Walmart de Santurse Si pero eso estaba Ya preordenado Ya esas paletas Ok Déjame cheque algo este Que me invitaron Juan Cabeza Me invitó a jugar Carlos Dutty Me cago el no Carlos Dutty Juan Cabeza Ah El tiene Cold War Yo espero después Que vas a aparecer Que es Carlos Dutty Pues Yo todavía no No se Para mi War se esta mejor No se No se Cold War Dutty A mi no Yo el beta Te voy a decir una cosa Eso de los triggers De alrededor De los gatillos Se siente bien De verdad que se siente bien Pero para competitivo Es mejor sin Sin eso Oite Porque Patea Acuérdate que cada arma Se va a sentir diferente Porque yo Te va a aguantar Y te va a hacer presión Si se siente diferente Porque yo En Fortnite Y en él no jugo Se ve bien Y la arma Este Me dice Papi mira esto Mira que le pasa Y el alrededor Estaba aguantado Entiendes Es por el arma Si Si Pero eso es Por eso Si Si Pero estaba buscando La opción Para quitárselo Pero no la encontré En Polli Todavía no la tiene Pero no creo que hace falta Yo creo que Voy a acostumbrar ya a jugar así Si Bueno yo voy a buscar el vencito aquí Me van a encontrar la esquina de allí ¿Dónde están? Oye Verá acá Pero ¿Por qué estamos separados? Estamos bien separados ¿Verdad que hace? Ya se me cayó el café verde Ya lo mierda Si mi esposa me coge Me va acá Se me vira el café Si Hombre Espérate Hombre Hombre Dale 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 No fue Dale Ahí va Ahí va No me apraste loco Ay dios mío Claro Tenía un carro ahí Si Tenía un carro ahí Debe cogerlo Si Debe cogerlo Ay dios mío Yo tengo Buenas 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 Pero no hay una manera de bajarle el volumen de estos carros Porque Diablos No los oigo a ustedes Pero baja Bájalo del 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 volumen del Del techo Bájalo del Gran Hermagón ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Yo ¡Yo me embrié! Esto se volcó Dime vuelta Adivine Cuidado Sácalo, 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 sácalo Bueno, si no te vas a ir solo, ¿verdad? Vamos a lanzarlo a Macron Se monta las millas, se monta las millas, ¿por qué no me deja guiar? Dale, dale, yo no tengo muchas balas, que yo no tengo muchas balas, déjame Dale, dale, disfruta y disfruta Aseguramente que no te ven caiga Magro por mi cinturón Es que es bruto, es bruto Es que, vejate, no me voy todavía, vejate Es que esas casas no he luteado, ya me he luteado Es que cojones Ya voy Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a chequear si encuentro puya Y tal va a por él y me busca Macron ¿Por qué no habrá avión D3? Escribele, dile que tú quieres un avión D3 Pelea por eso, muchachos, yo he peleado con ellos por Facebook Yo no estoy peleando, sino que les quiero un mensaje Arreglen esto, arreglen esto ¿Y te contestan? A veces contestan Que están, bueno, te dicen que Que están Exacto, el progreso Están trabajando con ellos Ajá, exacto Pero si ellos miran los mensajes, porque ellos lo dicen Me quito el micrófono para escuchar la vez Porque escucho como un avaní, como un avaní Pensando que es Playstation, pero es la mierda de abajo El robot Oh, dije que tienes que vender el robot Pues ya tiene un prestecho Bueno, yo tengo Este robot costó barato Yo a mí me gusta barrer Pero Recuerde, recuerde polvo, oíte Recuerde, sí Pero a mí me gusta barrer y mapear Yo soy el que barrio mapeo A mí no hay problema con eso, yo lo digo Ah, no, sí, a mí me gusta también Yo barri mapeo abajo Paso el barrio Tacho, sí, fregarte, cabrón Ya, que alguien se va a montar conmigo, ¿cómo es la cosa? Déjame lutear el primero por aquí Por ahí Yo pensé que vine a estar contigo Móntate, Macron Móntate, Macron Eh, ANC Eh, espérate, espérate Esto está luteado aquí Esto está luteado aquí Yo me metí aquí Yo no veo a nadie todavía por ahí Poníme de aquí Aquí está vine Móntese un T2 y yo Yo voy a hacer un Un stun ahora Sí, sí, dame Es que no tengo bala, dame Aquí está vine Vamos a ver dónde puedo Estoy acá, pero La necesidad de montar contigo Yo estoy buscando pulla Para que me vean Explotar goma No, desde arriba Desde dos aires Claro Llamo, hombre Y dame buscar bala Que no tengo Casi nada Ah, sí Yo también estoy igual Yo necesito bala 7.62 y 1.45 Así pasó ayer, hermano Me quedé sin cartucho, hermano Esto pasa cuando se quedó Hecho sin cartucho Ya no, no duerme bien ¿Qué está pulando de mí? Hay que esperar No, yo creo que no me di Me estoy burlando de mí mismo No, sin cartucho Ay, Dios mío Escucha cosas que quiere escuchar Que no quiere escuchar Y ahora loco Tengo cuatro Ganones de gas ¿Tiene qué? Cuatro Ganones de gas Dame, dame, dame Dame, dame Dame, dame No bote Me cago en la... No, hay lo que yo quiero Poder cambiarle De arma O de acuerdo Mierda, la línea Balas de sierra hay aquí Si me lo puedo coger Ahí está Si te lo puedo coger Estoy Que no me cabe ya Está que no te cabe ya Es que escuché uno Diciendo que no me lo puedes coger Y el otro no te cabe ya Diablo Está cabrón Es sucio Mira, aquí está Fue uno atrás Qué gracia Ah, voy ahora, voy ahora Eje, vehículo, Macron Me va a coger Me va a coger la... Vaya rayo Con varios Eh, ¿quién está disparando? No Yo no fui Ah, pues aquí tenemos gente, Macron Tenemos gente ¿Verdad que sí? Sí, sí Puede ser el auto tuyo entonces Porque estaba Yo lo escuché desde el auto Y cerquita Sí, fue cerquita Así como que le dispararon Los que pasaron por ahí O O O ellos fueron los que dispararon No, no sé, no sé No sonaba Voy para ahí, voy para ahí Mira, mira, mira ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Mira acá Los voy a cubrir de lejos Los voy a cubrir de lejos Ah, me voy a cubrir Contaron la goma Me cago en... ¿De qué? ¿Dónde está? Mira, una presa ahí Soltela por cuatro, ahí está Sí, sí Yo no, la tengo yo Toda, toda ¿De explotaron las gomas del avión? Desgraciado Va a pagar Estoy buscando No sé dónde está ¿De el avión, Macron? ¿Se explotan? No, 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 no Oye, no me escuchan Sí, sí te escuchan Pero las gomas del avión ¿Se explotan? Tú hablas del carro Que explotaron Una goma Ah, yo pensaba que era del avión Que Macron tenía ahí No lo veo Seguro que no era de ¿De qué lado era? ¿De acá al frente? Vete, vete Yo quería subir esa escalera Y ya ni ver Ni perder el... Toma Vete para la porra ¿Se salió porque suena tan dura? Ven para ahí, ven para ahí Estamos aquí ¿Estás reiviendo? Sí, sí, hay gente de esa ahí Callado Cuidado, vela, vela ahí Este va aquí, ven, este va aquí Este va aquí, ven, este va aquí Quédate aquí Lo cubro de leo Lo voy a cubrir de leo Espérate Están afuera, están afuera Bueno, bueno Vente tú, vente tú Pero quiero que algo Oh, oh, granada, granada, granada Cabrón Ahí arriba Quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí Tienes que subir Pero ahí, está aquí Estoy llegando Quédate a subir Quédate a subir Ay, me quemaron Me quemaron Me quemaron Me quemaron Vente, vente, vente Quédate ahí, quédate ahí Ay, me caí otra vez Viene, cuidado Hay otro ahí, hay otro ahí Pero no Lo tengo aquí afuera, lo tengo aquí afuera Espérate Ay Cuidado, cuidado Que lo haya otra No, no hay más nadie No, no No, no La bestia pa' ahí La bestia Mira aquí Sulté los carbones Tres Espera, espera 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 Por donde te casco Es malo Aquí hicieron Guillerm Y le salió el tiro Pa' la culaca Se quisieron tirar De Tanguy Cash Pero Los verdaderos Somos nosotros Aquí 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 Hay bastantes Cosas Aquí Ya Lo que Paso Aquí Ah Tengo 100 Bajas De Esta Ojo Tengo Coge La M16 Coge La M16 Coge 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 ¿No es silenciado Por ahí? Todo De Coge 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 Ninguno Tiene Puya Tiene Puya Tiene Vida Y No Por Seis Aquí Eh Y 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 Yo Tengo Buena Ya Mi Vida Con Centella Hay Tres Galones De Gas Aquí Y H Estamos Cerca Tengo Que In Ya Va Coge Coge Esto Bala Pero ¿Por qué No me Coge Más Nada Me Me Cago En la madre El diablo Me caí Me caí Me caí Me caí En la madre El diablo Me caí Me caí Me caí Que graciao Pero me dijeron, no me caigan nada pero la de para dentro No me va a dar nada pero vale, yo puedo Espera, los escandungos de gasolina, los cogiste Estan ahí, los deje en la escalera Son 3 Bueno, voy a coger uno, por si acaso Voy a ir uno Por eso, por eso, pero espérate ¿Aquí había más? Mira, aquí había más, no sé Vale, puedo montarlo contigo Aquí hay otro más Bueno pues este Así que los de alrededor de aquí Bueno mi gente, nos vemos Nos vemos ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Que graciao te llevo el avión ¿Y usted? No, no es ahí Ay, Chuanes Ay, Chuanes Ay, Chuanes Ay, Chuanes Ay, está jugando seguido Sin mentirte Me mató como 25 veces Y me encabroné Me fui Ah, ese hueá está bien difícil Un tipo ahí Y entonces Y así estaba acá un cabrón Porque me trazaron en el Playstation Y me puse a jugar ese juego Me encabroné, mamá no Sí Sé que estoy al revés ¿Para atrás, para atrás? Sí, sí, lo sé Estoy buscando gente A ver si hay gente Corriendo por su vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ey, está abajo Tres cincuenta y cinco, agente para marcar para allá para la granja de ahí carro 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 mira dispara esos carros ahí que vienen por ahí no ven por la carretera propicia principal ah no vamos al de lado a ver me voy a ver ahora Ay, qué susto, yo creí que me había andado A ver, hasta que lo veo Ay, otro me está disparando, ¿de dónde hay raya? A mí me está andando No, mira, aquí en la carretera Vamos a caer sin bala Ya lo diablo Me está andando Voy por la montañita, no sé Dale, dale Ah, pero está fuera del círculo Sí, yo sé, yo sé, pero... No, que está bien Está difícil, vean Aquí, 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 aquí Yo estoy pillado, espérate Me están velando Vamos para la esquina, voy para la esquina allá abajo, ¿viste? ¡Suelto de aquí! Vamos para la esquina allá abajo Para la montañita, para allá ¿Dónde está Business? No lo veo Me están disparando, yo estoy caminando Espera Ya te vi de aquí La gasolina ¡Ah! La gasolina, aquí en la tienda ¡Uh! ¡Oh, oh! Bueno, yo tengo gasolina ¡Ah! Ahí es mi gasolina No la tengo, ¿qué pasó aquí? Si yo la cogí ¡Ah! ¡Ah! Entonces, chavo, mira, no tengo la gasolina Mira, yo tampoco Pero ¿y qué pasó aquí? ¿No la atienen ninguno? ¡No! ¡Oh, oh! Vine, búscanos ¿Dónde está? Está bien atrás de ustedes Hay una motora de camino Hay una motora de camino Hay una motora de camino ¡Ah, no! ¡Ah, la verdad! ¡Córrema, córrema! ¡Ia, rayos! Están disparando Yo lo busco ahora, yo lo busco ahora Ay, yo, yo llego, yo llego, yo llego Si tienes que coger la motora ¡Ah! ¡Ah, la verdad! ¡Ah! ¿Los busco o no? ¿Los busco o no? ¿Los busco sí o no? Sí, sí, sí No, yo no, a mí no, a mí no A mí no, a mí no, a mí no ¡Ay, no, no, a mí 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 no ¡Ah, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Vá, buscar, buscarme! ¡Qué montaje! ¡Vá, montaje! ¡Es pasajero! ¡Ah! ¡Vá, buscarme! Ya me jodieron Me jodieron Corre, corre, muéntate Nooo Diablo Que cosa mas cabrona Dijo No fallo Vamos para atras No Gracias. 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 Mira, te estoy riendo el video ahorita. Maldita sea. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, algo, te voy a enviar un video. Espérate. Para que tú veas lo que estoy viendo. Ah, se me acabó el celular. Después lo envío. Le hicieron bien fácil. Cuando tú grabas video, lo puedes buscar rápido y verlo rápido, mano. Ah, mira, puedo darle share. Déjame ver si lo puedo cortar. Eh, go to media gallery. Te vio. Me encanta. Me encanta. Me encanta. ¿Aquí está? Me encanta. Me encanta. Tema. Gracias. 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 ¿Tienes Twitter en ese? ¿Tienes Twitter en ese? ¿Tienes Twitter en ese? ¿Eh? ¿Twitter? ¿Twitter? No, no tengo Twitter. Nunca me llamó la atención abrir Twitter. Por Twitter tengo un playtest, el loco. Gracias a Twitter. Gracias a Twitter tengo un playtest. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos. Vamos a ir por el bosque. ¿Qué? Tírate, tírate. Tírate, tírate. Tírate, tírate. Ya lo que hay gente, y ya diablo, diablo aquí gente, voy pa la izquierda, pa la izquierda, pa la izquierda, pa la izquierda, pa la izquierda gente, left, left, ¿se oye ustedes que empiezan a hacer? Vamos a hacer un par de cosas por la mañana, para la izquierda, me acuerdo hay mucha gente, demasiado mucha gente aquí Ay señor que ayuda, vente Macron, vente Rese, me van a dar puño, me están dando puño, ven pa acá, ven pa acá, ven pa acá Ay machete, me están dando machete Cuidao, cuidao, viene otro, viene otro, viene otro, está detrás de mí, ayúdame Espera, 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 yo no tengo ni pistola, me fui corriendo, me fui corriendo Vine, está contigo, está contigo, vine, está detrás de ti, está detrás de ti Mierda Está ahí, está ahí, cuidado, viene por ahí, viene por ahí No tengo, no tengo nada, no tengo nada Que mierda Ok, vamos, 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 vamos a matarla Mate ese mamabicho Me salí sin querer Ah no, estoy aquí Pero mira este cabrón, el otro, está por otro lado Pero no lo estás jugando, ¿verdad? Aquí, aquí, aquí Ay, macron, pero si lo vas a matar, matalo ya Yo veo a macron invisible De verdad que los tiempos de carga aquí lo mejoraron, Poggi De verdad yo Hay dos allá Hay dos allá ¿Lo revivieron? Este, ¿tú lo mataste por completo este, Mcnc? No, no, si él me mató No, no, pero que todavía este mata primero No, no Lo revivieron Y el otro me fui corriendo Ay, tú estás en un sandwich, macron, tú estás en un sandwich Sí, eso, eso iba a decir Macron, macron Macron, macron Ay, Dios mío Va, atrás tuyo, macron, a la derecha Y el otro me voy a matar No, 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 no No, 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 no Macron, macron Macron, macron No, 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 no Y va a comer el culo Estoy copiando el culo ¡Suscríbete al canal! 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 ahí my te blebic la mata la mata la mata se qmo drive me estoy quemando Espérate. No puedo, mira. Si, 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 corre, corre. No me puedo... ¿Por dónde? Marico. Ya, ya, ya. Se fueron los 4. Vamos para atrás. Espérate, espérate. Uno más, uno más. ¿Dónde estás? Pues nada que lo escuches. Vámonos. Si puedes ahí por esa ventana, mira, mira. No. Se pone encima y... No se puede, loco. A ver, dale, dale. Si me tiras una granada para aquí dentro, yo coger esto, mira. ¿Esto? Si, si, John Wick. Mierda. Vamos a atrás, vamos a atrás. no se puede ver. Es una granada para acá con niños. No, que no se puede ver. En concurso al principio, claro, lo que σου esquerible. Vamos a pasarme extrañIntense свою izquierda. Nadie cog ayporar el pescado anti-merecho. la huella este cafecito me metí se puso hyper no tengo ni sueño vale, sería esto por si no no me chequear algo, es que estoy perdido en el menú vamos para atrás o vamos a estar? ok, porque no jugamos este como es que se llama este el otro jugando el nuevo, vamos al nuevo, vamos al nuevo vamos a otra vez, vamos a para el nuevo tiempo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a comenzar el control es ready no se salió ven por ahí wireless control está bajito turn off se lo apague luego el otro madrón 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 basta con madrón Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos allá por fin. ¿Qué? 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 No. ¿Qué? 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 ¿Lo viste? ¿Qué? 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 ¡Ah, yo las cogí! Perdón, de 5. ¿Verdón, de 5? Bueno, de 5. ¿De 5? Uh-huh. ¿Y un chaleco? ¿5? No, de 5 no tengo. Tengo 7, me puedo dar No, no hace falta decirle 5 Cómo estuvo el trabajo, díganse Cómo estuvo el trabajo No sé, me queda los viernes, allí o es lo mismo No sé, me queda No sé, me queda Yo no encuentro un chaleco para mí Entra extendida, corta A mí que esto no lo dudía, ¿no? Ay, mire, se ve como el 2 Míralo aquí, y todo va a entrar Ahora sí Oye, tú sabes qué juego Me interesa comprar el de baloncesto Se ve bien brutal, man Oh, escuché algo de afuera Hace un año no compré un juego de NBA ¿De qué? Yo creo que el último fue el 2011 No sé, yo me fue yo compré Te vas a juzgar online Mucha gente que le guste eso online Hay un parquecito nuevo Ahora se ve bien bonito Van pa' acá, van pa' acá Esa montañita, donde voy yo Te чет la línea No, cuidado, va ahí arriba Ahí arriba Oh, piso, piso ? Ahí a mí arriba Ahí ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Número Mata a otro En el humo hay uno, pero en la lomita arriba hay otro Es otro equipo No lo vieron ya A la izquierda El humo Si en el humo hay otro En la lomita donde dijo este Si Este Este Cuatro va para allá, voy a dar el soporte Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Wait, wait, wait Wait for me Bumbeo a otro Macrón, otro, otro, otro Hay otro Macrón, cojalo Buena Ya lo cogieron ese Humo, humo Vengan para acá, que hay otro endorpeando Smoke, smoke, smoke Coming, coming, coming Ok Buena, buena, buena Buena Ale Anti Checking 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 Morena Checking Checking Morena Ok Las cajas Eh Humo humo ¿Quién tiró eso? Me dio Necesito bebida ¿Quién tiró eso? Yo no sé quién lo tiró Eh, lo escucho por izquierda Ah, ese me creó Vamos Cuidado, cuidado ¡No! 80, 80, 80 Joder, 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 vine Vine, joder, joder Voy, voy, voy La piedra ¡Macron, cógalo, cógalo! Me está reviviendo Me está reviviendo Ok, lo estoy pelando, estoy pelando, está detrás de la piedra Ah Está herido Está herido No, tengo Tengo un mecharese por la migración ¿Dónde está el? El de la piedra Me está reviviendo a ganada Ah, es la piedra Ok, y la granada también Toma Ahí lo jodís Toma, toma Arranca Mecharese también Toma! Me dieron Humo, humo, humo Cuidao, cuidao, cuidao Vente para acá, vente aquí, aquí, aquí Atrás Eh, ahí ahora, eh, ahí ahora, déjame ¿Tienes vida? Sí, tengo Fucking chepe, mataron con SLR Oh, Dios Date vida, corre No tengo vida No, yo, yo Ay, se me lo cheque, chaleco No tengo chaleco Mataron, te mataron Maté a Batman Ustedes no pueden decir eso Que mataron a Batman Ni Superman, ni Superman Ni Superman puede decir eso Exacto Mira, ven con este tipo Que este tipo tiene buena, buena Buena posición ahí Me tira aquí en el piso Me tira aquí en el piso Me tira aquí en el piso Tío, que opine que hay gente ahí Fíjense Gente al frente ahí, donde está el humito Tengo, tengo Uh, buena Toma ¿En el caso no me meterei con Checking Morena checking Jejaja En el caso no me meterei con Checking Morena checking transmission Hey, vente COVID13 роз solté uno, mira tu puedes hacer algo con esa pistola yo no veo que no has hecho nada, ¿cual? ¿esta aqui? la gorda esa ya vivo, ya vivo, ya vivo no esta cheki, cheki no, cheki no, cheki no cheki, cheki está bien, cheki está bien oh, espera, espera, espera tienes 16 segundos para meterse, para salirse de ahí ¿tienes otro? ¿ceki? este es el mismo medio, ¡ahhh! 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 ¿estás muerto? ¡y! ¡estás muerto! vete, vete, vete ¡está bueno! ¡está bueno! ¡está lejito, lejito! ¡está lejito! ¡está lejito! ¡está yo! el tipo está combinado, viste, con la ropa, las armas es un duro entonces no pero pregúntale a Macron el tipo que nosotros vimos la otra vez como es que se llama este papalbo yo se que es papalbo este ay dios mio seguí yo de verdad que seguí yo si que era un grupo de yo creo que yo no llego yo creo que tu llegas vamos a salir esta da duro oite papa con pollo, papa con huevo, algo asi no era mas como es la lista de los jugadores sale tortilla con papa, algo asi taco con papa, taco si usted no tiene chavales de comano uff uff huff 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 muñen huff o huf huff huf que se llamaba a tener usted tambien ya para allá, vamos a ir, sigue bajando la lista esa ya sube esa gomita ahi en el ritmo y mira y aquí, aquella que esta aqui? aquí esta de al frente y arriba yo creo que esta que esta buena en la rina, en la rina, en la rina mira el ahi, al frente de la rina esto es un árbol, ahora lo hace ahi las company fisting cuidado con el otro, cuidado como? hay otro equipo, hay otro equipo vindo eh cuidado mas para la izquierda, mas para la izquierda lo escucha eh para donde esta este hombre para donde esta el tringo ve, ve, a la izquierda, el silenciador si, pero aqui hay uno aqui hay uno no, no murieron murieron? no, yo creo que esta ahi yo creo que esta ahi yo pensé que murieron el del silenciano, no lo mas lo vea, yo lo hay no se lo hagan busto esto no puede ser hermano no puede ser hermano el del silenciano te estan tirando estan tirando lo cambio hay una de las que se muestran hay una de las que se muestran que embuste que me da de espalda oye van para la izquierda, van para el círculo y ustedes están afuera todavía me dio, me dio cabrón, me dio, me dio me dio, me dio, me dio me dio, me dio, me dio me dio, me dio, me dio diablo le metieron a ese habían dos ahí habían tres ahí otra más la última vamos para allá y 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